Gracias a todos por estar ahí. La idea es, como dijo Cande, compartir un momento de experiencia y que cada uno aplique y lleve a la práctica en esto vinculado al tema de los eventos y la comunicación. Yo utilicé un par de palabras que quiero compartir en la pantalla para poder no solamente guiarme, sino para que nos queden claros algunos conceptos que para mí son sumamente importantísimos. De más está hablar sobre, o considerar en esta primera charla, en esta primera parte, sobre lo que estamos viviendo, sobre el entorno en el que estamos viviendo, y cómo eso repercute en los eventos. Este momento de incertidumbre, que es lo más característico de lo que nos está pasando a nosotros, influye en el estado anímico de las personas, influye en el comportamiento. Sobre todo, esta incertidumbre tiene que ver con el conflicto, y el conflicto siempre es inherente en todo tipo de eventos. Si algo tiene en característica los eventos, es los conflictos. Ya sean porque está organizada por personas, y porque los que asisten también son personas. El conflicto siempre es inminente en los eventos. Como que estamos acostumbrados ya con los conflictos, pero no de esta envergadura. Y esta situación de incertidumbre, estos conflictos, afecta el comportamiento de las personas, y afecta también la cuestión de la confianza. Y todos sabemos que para que un consumidor, un cliente, compre un producto, compre un servicio, o adhiera a nuestra idea, y genere un vínculo particular, necesita confianza. Yo si no genero el otro, confianza, no puedo lograr determinado comportamiento que vaya con mis intereses. Y la confianza se ve afectada en este entorno en el que estamos viviendo ahora. De incertidumbre, otros elementos estresores como la angustia, el aislamiento, la resistencia al cambio, expresiones y efectos corporales, físicos también. Entonces, esa es la realidad con la cual tenemos ahora. Este contexto de incertidumbre, de conflicto, de angustia, que lleva a replantear cómo es el comportamiento de la gente. Yo trabajo por una organización de salud, y estamos rediseñando nuevamente la forma de relacionamiento en los saludos, por ejemplo, del personal de salud con los pacientes. Nosotros teníamos, hace un año y medio, empezamos la intervención en comunicación en esta organización, establecimos los manuales de comunicación, y tenemos que hacer todo de nuevo, porque no es lo mismo la forma de comunicarnos de hace cuatro meses atrás de la que es actualmente. Y de verdad lo estamos cambiando, porque se ven en el estado anímico las personas, se ve en su comportamiento, nos obliga a replantear eso, desde el saludo, desde la normalización, estandarización, hasta la indumentaria y el diseño de indumentaria del personal. A mí me gusta empezar, cuando hablamos de los eventos, destacando y aclarando que el evento es una herramienta de comunicación. El evento se lo concibe como un medio para lograr ciertas adhesiones, para motivar y para comunicar algo de unos omisores a unos destinatarios. Y este momento crítico, el que estamos viviendo ahora, sobre todo los que trabajamos en la industria de los eventos, nos tiene que servir para redefinir, rediseñar, repensar la profesión, pero desde lo semiótico y desde lo discursivo. Desde ahí tenemos que tomar al evento, que encararlo para redefinirlo, para reconstruirlo. A mí me gusta esto de hablar de que tenemos que rescatar el valor estratégico que los eventos tienen. Me parece que es fundamental eso. Yo creo que es el momento de rescatar el valor que tienen los eventos como una herramienta en la gestión de la comunicación y de la imagen institucional. Es fundamental. Necesitamos planificar los eventos, planificarlos estratégicamente. Y no es que no se venían haciendo antes. Ojo, sí se vienen haciendo, hay muchos profesionales, la actividad de industria, por suerte, en estos últimos años se ha legitimado bastante, tanto en la calidad de los profesionales como también de los proveedores de servicios, y también del consumidor. Las organizaciones, los gerentes de marketing, los gerentes de recursos humanos, de comunicaciones que nos contratan, están profesionalizando esta disciplina. Estamos encontrando indicadores de evaluación, lo estamos aplicando, para poder de esa forma legitimar mucho más y reconocer el aporte de los eventos. En este contexto en el que estamos ahora, me parece que lo importante es planificar estratégicamente los eventos. Y para planificarlo estratégicamente, me parece importante ciertas premisas. La primera de toda esta, es que por un momento, por un momento, dejemos de pensar, cuando uno habla de eventos, en estos protocolos de seguridad, dejemos pensar en el distanciamiento. No es que no sea importante, pero yo no quiero hablar de eso. No quiero hablar de cómo podemos hacer un evento manteniendo la distancia, cómo hacer eventos híbridos, cómo hacer animaciones 3D, o no sé, inteligencia, para que hablemos de otro lado, hablemos desde otra dimensión. Todos nos estamos centrando en el soporte y en los flujos del acto comunicativo. Pero nos centremos más en el sentido. El sentido es lo que en definitiva, si no hubiese sentido, si no hay sentido en un acto de comunicación, no hay vínculo, no hay encuentro, no hay evento. Entonces yo propongo, en este momento que me toca a mí, que nos centremos en la dimensión del sentido del acto comunicativo, y por lo tanto del evento. No de distanciamiento, no de protocolo, no de esas cosas. Hay muchos eventos híbridos, no nos queda otra que hacerlo, y lo estamos organizando, lo estamos armando. Pero nada, nada, nada puede reemplazar el vínculo humano primario de tocarse, abrazarse, sentirse. aunque yo estoy en un recital, y no conozco a la persona que está al lado, pero la persona que está al lado, se apoya a sus codos, en el respaldar del asiento, y está tocando mi codo. Quizás que lo hace de una forma involuntaria, involuntaria, pero es parte de la experiencia, el sentirme acompañado por el calor de ese codo que está al lado mío. Es parte de la experiencia, por ejemplo, en un espectáculo, de emocionarme, y proyectarme en los demás, y saber que todos estamos emocionando lo mismo. La otra vez, conversando con Pia Rigoni, ella decía, es imposible reemplazar la experiencia de un evento en vivo, no hay forma. Como no podemos reemplazar eso del vínculo primitivo de tocarnos, de mirarnos, yo propongo que tenemos que volver a pensar y a redefinir cuál es el verdadero objeto de los eventos. El verdadero objeto de los eventos son las emociones y los sentimientos. Nuestra herramienta de trabajo, todos los que planificamos eventos, no trabajamos ni con mesa, ni con silla, ni con sillones, ni con lámparas. Trabajamos con las emociones y los sentimientos de las personas. Si somos conscientes de que nuestro objeto formal es ese, creo que vamos a poder planificar los eventos considerando el contexto en el que estamos, y sobre todo, el estado anímico, emocional de las personas a las cuales nosotros nos queremos comunicar y queremos encontrar. Esto del evento como puesta en escena es una de las definiciones que nosotros le damos a los estudiantes no es la definición espistemológica, no es la definición formal del evento, pero era pertinente. El evento es esa puesta en escena. Y en esa puesta en escena tiene que ver muchísimo el rol que juega el espectador, el destinatario, y la cuestión afectiva de las personas. cuando uno ingresa a un evento, me gusta mucho esta frase de Frascara, que cuando él habla de la empatía comunicacional, él dice que cuando uno entra a una habitación o cuando uno abre una revista, lo que hace es proyectarse en esos elementos significativos. Uno se proyecta en las letras, en la forma de las letras, se proyecta la imagen, cuando vos entras a una habitación, vos te proyectás en el vacío, en los aromas, en la iluminación, y vos la estás resignificando a ese espacio, porque vos estás proyectando tus necesidades, tus deseos, tus expectativas. Yo le digo a los estudiantes, si yo entro a una habitación y tengo cortina de color rojo, cortina de color rojo, lo que yo hago es percibir ese elemento significativo que no es una cortina, porque para nosotros que organizamos eventos, esos elementos no son lo que para la gente es, no es una cortina como lo ve la gente, para nosotros es un elemento significativo que tiene una forma, una función, por algo está puesto ahí en ese color, con esa propiedad. Si yo veo una cortina roja, voy a percibir ese elemento significativo, lo voy a asociar y atraer un proceso netamente subjetivo, y voy a tener un comportamiento determinado. Me voy a sentir contento, triste, feliz, arrogante, calmado, excitado. Es decir, yo mismo estoy construyendo ese lugar, yo mismo construyo esa escena, la construyo yo como espectador, no la construye el organizador de eventos. Nosotros somos bastante omnipotentes los organizadores de eventos, somos bastantes creídos, y creemos que nosotros somos los que construimos y lo que hacemos que la gente viva y experimente, como que somos dueños de esa situación, cuando en realidad el que verdaderamente resignifica y construye y organiza por lo tanto el evento son los asistentes. Nosotros solamente armamos esa puesta en escena, armamos ese contexto para que la gente actúe en consecuencia. Yo he visto muchos eventos donde la gente dice, mirá que malas las personas acá, qué sucias que son, mirá como ensucian todo en este evento, mirá que impuntual que la gente. Eso es consecuencia nuestra. Nosotros hemos armado un escenario, un contexto en el que permitimos que la gente llegue tarde, que la gente ensucie, que la gente se comporte de tal manera. Nosotros somos responsables de eso. Como dije anteriormente, para planificar el evento, para redefinirlo, para replantearlo, centrémonos en el objeto, con lo que realmente nosotros trabajamos, que son las emociones y los sentimientos de las personas. Y yo propongo pensar, que pensemos, en tres principios, o en tres ítems, que me parecen pertinentes y oportunos pensarlo en este momento. Uno de esos ítems que propongo que pensemos juntos es sobre este cambio cualitativo que hay en los protagonistas de cualquier acto comunicativo o de un evento. Hasta hace mucho tiempo atrás, por lo menos diez años atrás, y os doy un ejemplo, en los casamientos, en eventos sociales, los protagonistas eran los novios. Cuando había una presentación de un producto, el protagonista era el gerente, o era el producto en sí, ese era el protagonista. Nosotros nos centramos en ello, qué quería transmitir, qué quería comunicar, qué cualidades tenía el producto, qué le gustaba a la novia, qué le gustaba al novio. En ellos, en los emisores. El cambio que se produce es que los protagonistas no son ellos, los protagonistas son las personas que asisten, los participantes, los invitados, ellos son los protagonistas, son los verdaderos protagonistas, que son los que construyen el evento, que son los que lo organizan, porque lo resignifican, porque lo resignifican. Entonces, el primer cambio es esto, centrarnos en la gente, en el otro. No sé, conozco muchos casos donde viene un gerente y dice, quiero organizar el lanzamiento de un producto, el valor o el discurso institucional es la seriedad. Entonces, lograr transmitir seriedad. Y bueno, nosotros buscamos colores, el speech, armamos la música, la mentalización, todo para comunicar seriedad. Y ahí quedamos. Pero no nos hacemos el trabajo de empatizar, de ponernos en el lugar del otro y pensar qué es seguridad para el otro. Porque le aseguro que seguridad para el otro no es lo mismo que seguridad para el gerente, que lo que es creativo y romántico para una novia no es lo mismo que para las amigas que están envidiosas porque se casan, o para la prima que está triste, o para la hermana que está feliz. Cambian los modelos. Y al cambiar los modelos cambia la percepción, cambia la percepción, cambia el criterio para decir estuvo bueno o estuvo malo el evento. Entonces, primero centrémonos en el aspecto cualitativo este de que los protagonistas son los asistentes, las personas que van a ir al evento. Cuando estemos por planificar cualquier tipo de evento, pensemos, analicemos el destinatario, los que van a asistir, que no es uno solo, son varios destinatarios, son varios públicos, y cada público tiene sus particularidades y sus especificidades. El segundo punto que yo quiero que pensemos era que el destinatario es nuestro coorganizador, es él, como dije anteriormente, quien le da sentido, el que hace que el evento sea romántico, es el espectador el que hace que el evento sea inolvidable. El evento no es en sí inolvidable, ni tampoco son inolvidables las cosas que yo dispongo como organizador del evento. Lo inolvidable lo construye el espectador, él lo construye. Ahora, si yo no sé que es inolvidable para él, no voy a poder lograrlo. Si yo no sé lo que para el otro es confianza, lo que para el otro es felicidad, no vamos a poder lograr ese resultado. Es el destinador, el destinatario el que le da sentido a lo que estamos transmitiendo, es la persona que en definitiva interpreta y nosotros tenemos que centrarnos en analizar qué es lo que piensa, qué siente, pero sobre todo en los eventos, cuáles son sus intereses y sus expectativas. ¿Por qué viene esa persona? ¿Qué lo moviliza a venir a mi evento? Es el interés y la expectativa que espera, que espera del evento. Y esto no se resuelve en una encuesta, esto no es tan sencillo como para decirle, a ver, si mi invitado es el perfil de María José, María José, ¿qué te gustaría? María José, ¿por qué venís? Esa no es la forma de analizar cuáles son las motivaciones que tiene la gente cuando viene a un evento. Pero por lo menos sirve el identificarla, el analizar, insisto, hasta hace 10 años atrás, 10 años atrás, estas cosas no se hacían. Uno planificaba un evento y no analizábamos el perfil de la gente que venía. Nos interesaba la cantidad. ¿Cuántas personas van al evento? Cuando en realidad nos importan quiénes son, qué interés tienen. Hay gente que va a los eventos a venderse, hay gente que va a comer, hay gente que va a presentarse, hay gente que no sabe qué va, pero va, hay gente que va a encontrar el amor de su vida. Y bueno, uno tiene que tratar de generarle el espacio para que esa persona pueda satisfacer por lo menos sus necesidades. ese es uno de los segundos puntos que yo propongo y el tercero era rescatar lo simbólico. Este es el momento de hacernos o centrarnos en las historias, en contar historias. Yo soy diseñador gráfico también y siempre que me presento en las cartas digo que soy un tipo re mentiroso, re cuentero y re creído. Me parece que son tres características fundamentales para un buen comunicador visual. Creído, cuentero y mentiroso. Y esto de cuentero es verdad. Nosotros contamos historias, continuamente contamos historias. Y en los eventos tenemos que contar esa historia. Porque por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones, uno se va de vacaciones, dice que es tanto lo que deja que lo que trae. Yo me voy de vacaciones y es más lo que yo dejo en ese lugar que lo que yo me traigo de ese lugar. Cuando uno se va de vacaciones y va por ejemplo, no sé, uno se va a La Habana y estás caminando con el guía por la calle y te dice por esa avenida pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Allá en esa puerta vive fa, fa, fa. ¿Y qué hace uno? Uno proyecta, uno se imagina esa persona, se imagina esa situación, se imagina cómo fue y esa historia la construye con su propia experiencia, con su propia experiencia y ahí sigue la querencia, la toma como propia esa historia. Tan así es que cuando uno vuelve de vacaciones, pasa años y uno escucha en la tele que hay un conflicto en La Habana, corre al tele para ver qué pasa porque siente que es su lugar, porque siente que es parte de su lugar, de su casa. Entonces, ¿qué hace el discurso? Me ayuda a imaginar, a crear una realidad y acá tiene que ser lo mismo en los eventos. Como nosotros en los eventos hoy no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no podemos experimentar esa cuestión emocional que va a hacer que uno empatice y lo tome como propio el evento, no nos queda otro que imaginarnos, imaginarlo, pero para imaginarlo hay que contarlo, hay que contar una historia para que vos te imagines eso. Es importantísimo rescatar lo simbólico. Cada elemento de un evento, el discurso, la vestimenta que va a tener la conductora, el color que vamos a poner de fondo, la música que ponemos en la apertura, la música al final, todo tiene que ser simbólico, todo tiene que tener una justificación, todo tiene que tener un significado, pero que ese significado lo pueda interpretar el destinatario que yo analicé, el destinatario que yo analicé previamente. ¿Qué tenemos que hacer? Yo pienso que deberíamos tener una actitud de diálogo en los eventos, en los eventos no es yo te cuento el cuento y se acabó, yo te presento el producto y se acabó, sino una actitud de apertura, de diálogo hacia el otro, conversar con las personas y aún en la virtualidad, conversar no es hablar, conversar no es solamente hablar, tenemos que empatizar, empatizar con las necesidades, la expectativa y los deseos de las personas que yo considero que iba a ir a ese evento. Esta es la clave, saber observar, saber escuchar. Ahora digo, yo como organizador de eventos, como comunicador institucional o relacionista público, ¿cómo hago para conocer cómo van cambios o cómo se fue transformando esta realidad? ¿Cómo se fue transformando el comportamiento de la gente? Que ya no es lo mismo de hace seis meses atrás. Observando, observando la realidad, pero no solamente escuchando la radio o leyendo el diario. La realidad, salir, tener una actitud, desarrollar la cuestión perceptiva, escuchar al cliente, reescuchar nuevamente a nuestros jefes, observar todo. Y no hace falta que seamos ni psicólogos ni sociólogos, solamente que nos hagamos cargo del rol social que tenemos como comunicadores, de ser monitores, de ir monitoreando la realidad. Nosotros tenemos que estar mucho más atentos, mucho más sensibles, que de hecho somos sensibles, somos curiosos los organizadores, los comunicadores, ¿no? Pero tenemos que desarrollar aún más todo eso, tenemos que ser productores de emociones, contar buenas historias, historias inverosímiles, no son ciertas, nosotros siempre contamos una parte de la historia, ¿no? Historias inverosímiles, pero la historia es pertinente, esa historia que es en el momento justo, con el personaje justo, con el timing justo, y de esa forma estaremos humanizando la comunicación. Yo tenía un profe en la carrera Perlera Paroy, en la carrera de Relaciones Públicas, y él siempre nos decía, tienen el compromiso como relacionista público de humanizar la comunicación, y humanizar la comunicación es aceptar, comprender, que detrás de todo evento, de todo proceso, hay personas, personas que piensan y que sienten distinto a vos y distinto entre ellas. Si nosotros cada vez que planificamos un evento, nos centramos en esto, de que hay personas que piensan y que sienten, aún en eventos netamente comerciales, vamos a estar humanizando el evento, humanizando la comunicación. Cuando el otro, el destinatario, siente esa consideración, siente esa humanización, está dispuesto a escucharlo, está dispuesto a escucharlo, y está dispuesto a comprarle. Entonces rescatemos las emociones a través del discurso, contemos lindas historias, lindos cuentitos, inverosímiles, tomémonos ese trabajo, y después, nosotros como comunicadores, como iniciatores de eventos, sabemos cómo hacer para transmitir o para connotar todos esos cuentos. Me parece que es esto, es el momento de restablecer esa interacción humana, siempre sobre la base de la sinceridad, la responsabilidad, y destacar el poder que tiene el lenguaje en esta construcción de vínculos. Y para eso, insisto, en contar cuentitos, en contar lindas historias. Esta semana, el lunes, participé de este evento para la Municipalidad de Jesús María, cumplía su aniversario, con la cuestión del protocolo, del COVID, pocas personas, nada de protocolo, nada de pantalla, bastante frío todo, sin embargo, se entregaron unos premios que se vienen haciendo siempre, todos los años se entregan estos premios, pero se hacen en un salón, con música, muchos videos, y esta vez, se lo hizo en una plaza al aire libre, y se reconoció a esta persona que es un vecino que está ahí, un vecino de la ciudad, una persona con una capacidad distinta, y ese solo hecho, ese solo hecho, cuando él pasó al frente, y dio su discurso, y el cuento que se generó, el cuento que él contó, el cuento que contó la conductora, hizo que ese evento fuera totalmente inolvidable, inolvidable, permitió, a partir de ese cuento, rescatar cuestiones de la identidad del lugar, o identidad de la empresa, en estos cuentos que nosotros tenemos que contar ahora, es el momento de rescatar la identidad, rescatar esos valores en los cuales se sustenta la misma organización. Ahora, ya esta semana comenzamos a planificar nosotros, nuestra ceremonia de colación virtual, no queremos llamarla virtual, del instituto, y estamos trabajando con algo que es muy difícil, estamos trabajando ahora, estos días, que es cómo no cómo reemplazar, pero sí qué aportar para devolver esa emoción de nuestro agresado con el título, nuestro agresado lo que quiere es la foto con el título en la mano, y que esté la madre, el padre, la abuela en la foto, eso es lo que quiere, ahí estamos pensando qué historia, qué cuento contamos para poder no construir sobre esa experiencia, sino generar otra experiencia que permitan agregarle emoción. esto fue el año pasado que nosotros siempre en los eventos que organizamos siempre contamos historias, siempre contamos cuentos, desde la indumentaria, de la recepcionista, del sombrero, de la ropa, desde la persona que reconocemos, todo, todo tiene un cuento, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, y tratamos de trabajar sobre los cinco valores principales de la organización, y lo hacemos siempre en función del destinatario. y este fue hace poco también, un evento donde rescatamos esa cuestión simbólica, contamos una historia, era un servicio de catering en la empresa, y bueno, cada shot, cada postre tenía una memoria descriptiva, y en esa memoria descriptiva era una historia inverosímil de los valores del dueño, el dueño cuenta una cuestión muy personal, un anécdota muy personal de cuando era chico, la historia es inverosímil, es inverosímil, y eso permitió una cierta empatía, y un cierto vínculo entre los asistentes y la organización. Estas cosas lo que les digo, hay que rescatar las cuestiones de lo simbólico, desde el simple postre, del shot que sirvamos, hasta la música, el video, todo, todo, sea pensado con un significado particular, siempre, siempre en función de los intereses y la expectativa de las personas. Me parece que esa es la forma que tenemos para poder repensar cómo va a ser la actividad, esto va a pasar, ahora, todo cambió, todo cambió, todo va a ser distinto, pero si nos centramos en el objeto de los eventos, vamos a poder darle el valor que tienen y que se merecen los eventos en este contexto, en esta comunidad. Bueno, yo terminé, si querés, hacés vos, María Jo, y después hacemos preguntas, si quieren hacer preguntas a la gente, ¿les parece? ¿Querés? O Cande, no sé cómo hacemos. Dale, sí, me parece excelente. Bueno, dale. Bueno, o sea que sí, vos, María Jo. no te estamos escuchando. no te escuchamos, María José. Hola. Ahí está. Se armó un lío de conexión. Armé mucho lío. ¿Te escuchamos? No, no, no lo pude escuchar el cierre de Cristian, estaba como súper metida en el tema y se cruzó una conexión de mi vecino, no sé qué pasa. Y se complicó todo. No, invitaba en realidad, pensé que era un problema que se había quedado con que o Cristian y quizás los invitaba a todos a prender las cámaras y a conocernos las caras de los que hablamos en esto de todos los puntos que venía marcando, cómo salir, cómo salir de esta virtualidad y encontrarnos en procesos que nos permitan mostrarnos en la realidad, en esto de empatizar con el otro, conocer qué está mirando, cómo los sorprendemos en un encuentro virtual, cómo trabajamos con ellos y cómo interactuamos. Es muy difícil, yo creo que Cristian nos dio un panorama súper esperanzador por un lado, pero que nos presenta como comunicadores muchos desafíos. Mi experiencia no está tanto desde la parte teórica, si me tuviera que describir soy más de un comunicador de trinchera, desarrollo el trabajo del ministerio en lo que son los eventos agropecuarios y cuando comenzó todo este proceso con Cristian de contar lo que estábamos haciendo, de encontrarnos en una charla con colegas, creo que fue muy importante revisar lo que nos estaba pasando al ejecutar cada una de nuestras experiencias en estos procesos. Desde lo digital me encontré con que no hay un rescate de lo simbólico y cuando Cristian lo planteó como tema y le pusimos un título por darle un marco a este encuentro de colegas, vimos que era muy importante que en estos dos espacios virtuales recuperáramos la parte de planificación, pero no una planificación estructurada como un checklist que nos permita estar en todos los detalles como bien acostumbra un organizador de eventos y tratar de que nada se te escape. se nos escapan muchas cosas, el perro que ladra mientras que habla un orador, a mí que mi vecino se cruza su conexión e interrumpo el final de Cristian que estuvo fantástica toda su disertación y creo que en eso es muy importante que empecemos a ampliar nuestra mirada, tiene que ser una mirada de 360, tiene que ser una mirada que recupere la empatía con el espectador, que vuelva a contar historias, que rescate lo simbólico de los eventos y que tratemos en lo difícil de ese proceso de, al contar las historias, tratar de involucrarlos dentro de nuestros eventos que en el corto plazo van a ser un 100% virtual, pero que en esta marea que trajo el coronavirus en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de eventos, congresos, charlas virtuales, tiene la ventaja quizás de a lo mejor meter en juego otros dispositivos que nos van a ayudar a terminar de contar las historias. Las redes sociales, los canales de comunicación instantánea, un cliente que cada vez quiere más experiencias personalizadas y todas estas cosas nos van a traer las ventajas de poder ofrecérselas. Pero estoy convencida que si no trabajamos en estos tres puntos que marcó Cristian en su presentación y que me parecieron súper concretos, porque hay un cambio cualitativo de los protagonistas, porque los protagonistas hoy se encuentran en un cara a cara con gente que a lo mejor nunca pensaron estar en la misma computadora, esa sensación de cercanía que da lo virtual tiene que tener un correlato en la parte física y cuando todo esto pase, porque va a pasar, cuando todo esto de a poco nos vaya permitiendo volver a la normalidad, vamos a tener que empezar a fortalecer las distancias de resignificación que le vamos a ofrecer a quienes asisten a nuestros eventos y contar historias como decía Cristian creo que va a ser vital invitarlos a conocer esa historia en nuestras redes sociales, invitarlos a conocer un poco más en una charla cara a cara quizás con el protagonista en lo que nos permita esta nueva realidad que todavía no tenemos la certeza de cómo se va a presentar en este contexto. El rescate de lo simbólico creo que nos va a permitir pensar en un evento como se habla ahora de 360 grados que abarque los dispositivos, que abarque lo analógico, que abarque los espacios de encuentro, que tenga en cuenta las experiencias que vamos a ir adquiriendo los relacionistas públicos, los organizadores, pero que también nos reconozca la parte digamos de conocedores de la empatía de lo que estamos contando. Si nosotros podemos empatizar con un espacio y podemos contarle a la empresa a la que organizamos un evento qué es lo que estamos viendo de estos cambios y por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que trabajar más que antes quizás. Yo creo que las personas están buscando cada vez desarrollos más personalizados, pero al mismo tiempo una experiencia compartida y ya llevándolo a un terreno casi de práctica les diré en lo que es mi rubro que es el ámbito agropecuario nos pasa que nos está costando mucho el ámbito del centro agropecuario es un ámbito muy táctil muy analógico el encuentro tiene que ser cara a cara el intercambio es con la maquinaria es el ruido del tractor arrancando es el contacto con el cultivo es la circulación a través de los stands los olores comer un salamito charlar con el vecino contarle lo que está haciendo una provincia y recuperar todos esos espacios creo que nos va a costar un montón entonces lo simbólico las pequeñas historias que puedan contar este pedacito que no vamos a vivir porque no vamos a estar asistiendo a estos espacios virtual a estos espacios físicos nos va a permitir recuperar un poco lo que hemos perdido en esta digitalización de todos los ámbitos de nuestra vida yo creo que los intereses y las expectativas de las personas son muchas pero nos tenemos que enfocar también en escucharlos en ir avanzando en procesos más integrales de eventos y también integrar a nuestras áreas porque ya no podemos pensar no solos como la parte organizativa la parte de comunicación de redes sociales y una parte muy dura como la isla de sistemas va a tener que integrarse en un ámbito mucho más humano que entienda cómo son las dinámicas de los eventos porque antes las plataformas eran el reflejo de lo que estaba pasando ya sea un vivo ya sea un post una gacetilla un carrusel de fotos redes sociales pero hoy son el evento entonces nosotros como parte de ese equipo vamos a tener que nutrirlo y cubrirlo de lo simbólico para devolver digamos la vivencia de aquel que busca el evento yo no sé cuántos de ustedes han ido a las agroactivas a la expo agro a la rural como ir a un recital necesitamos lo masivo y nos pasó hace poco en una experiencia grande grupal perdón una experiencia masiva como es la expo agro que se complicó un montón porque yo creo que no no hubo esta percepción de los cambios que se estaban dando y por ejemplo una reflexión que me pareció básica el productor quería saber cuántos productores estaban recorriendo la expo agro cuántos productores estaban viendo el tractor que él estaba viendo cuántos productores estaban comprando en el remate que él estaba comprando cuánto de ese grupo de ovejas que él se llevaba a su campo los había cuántas personas más las estaban pugnando o las estaban ofreciendo digamos para comprar los eventos tienen mucho de simbólico y yo creo que es un gran desafío poder devolver esa parte simbólica por lo menos en el sector agropecuario hay experiencias muy importantes que han mostrado quizás que todavía no estamos listos pero creo que lo positivo de todo eso es que ahora podemos ofrecer muchas más cosas podemos ofrecer disertantes que antes no podían venir a la expo de energía física lo podemos traer desde lo virtual pero no podemos perder la parte que lo simbólico y rescatar ese espacio rescatar ese encuentro y la expectativa del asistente que es quien resignifique el evento y quien lo va a hacer inolvidable para otro público que lo va a escuchar de quien asiste a la expo rural en este caso a la rural de Palermo o cualquier exposición agropecuaria va a ser el foco y el objetivo nuestro que se lleve una historia para contar y que desde esa historia de esa historia micro pueda contar todo lo que pasó alrededor de la exposición o sea mi experiencia está en las exposiciones agropecuarias y nos está costando mucho desde ese punto de vista poder desarrollarlas como antes y salir de un formato de página web que es lo que por ahora están ofreciendo todas las plataformas internacionales y nacionales vinculadas al ámbito agropecuaria esa es mi experiencia es muy difícil hablar después de Cristian porque uno se queda como embobado escuchando y soñando todas las cosas que quisiera transformar y llevar a su ámbito de trabajo pero sí estoy convencida que como comunicadores como organizadores de eventos nos espera un gran desafío y yo creo que es importante aprovechar todas estas instancias que se están dando porque van a resignificar lo que vamos a ofrecer tenemos que hacer valer nuestra experiencia y animarnos a dar un salto cualitativo en lo que vamos a contar el cuantitativo hay plataformas que lo van a tener que tienen por atrás grandes medios de comunicación pero lo cualitativo va a ser la diferencia nos pasa quizás recién por ejemplo más temprano estaba participando en el social media day que hablan o sea que estaban trabajando estaban presentando un montón de experiencias de los nuevos clientes los cambios en el e-commerce cómo se venían gestando un montón de cambios que algunos se aceleraron en este proceso pero la experiencia del cliente personalizada es una tendencia que crece lo virtual lo aceleró y yo creo que es eso lo que tenemos que estar viendo y es eso de pensarnos y aprovechar cómo se ha volcado el mundo hacia lo virtual para volverlos a tener como partícipes de nuestros eventos y que repliquen yo creo que ese es el objetivo nuestro evento ya va a estar más allá de nuestro evento o de la puesta en escena que proponía Cristian es cierto es un paso más allá y para mí es súper positivo yo creo que va nos demanda un montón pero va a ser una experiencia muy positiva para fortalecernos como profesionales y para fortalecer las propuestas que hagamos hay un montón de posibilidades y salirnos de ser una página web en donde contemos cuántos entran y cuántos salen creo que lo importante es qué se llevan y cómo lo replican totalmente por ahí cerrando creo que estamos sobre la hora no creo que es súper interesante lo que plantean los dos creo que siempre son como siempre se dice estas oportunidades de crisis es importante ver las oportunidades y qué positivo nos dejan creo que es fundamental todo este contexto para reivindicar el significado realmente de los eventos desde todo el trabajo que hay detrás que no es nada fácil organizar un evento que uno siempre tiene en cuenta todo para que cuando surja algo inesperado poder actuar siempre se me viene eso a la cabeza en experiencias de eventos que vos tenés todo controlado pero siempre puede pasar algo que ni te lo imaginaste y más allá de haber puesto todos los escenarios y el gran desafío yo particularmente estoy muy abocada a lo que es comunicación interna y el tema de los eventos era muy esperado por todos los compañeros ese momento de encuentro esa vivencia y es un gran desafío hoy para nosotras seguir consiguiendo algo por todas las cuestiones de conectividad de familia de este home lo que significa el home office es un lindo desafío y sobre todo no perder este origen esta necesidad de por qué hacer el evento justo Cristian cuando mencionaste el tema de que bueno vienen las colecciones y además yo se me vino mi recuerdo de mi colección y la experiencia maravillosa como es decir la foto con mi mamá con mi abuela son esos momentos y qué desafío y a la vez qué lindo desafío poder seguir llegando a los corazones de esas personas sobre todo en esos eventos manejo cuando vos hablas de estos grandes eventos mi familia viene de Oliva de un pueblo y también estaban los eventos agrícolas y era el evento del año de la ciudad no es un pueblo ya es una ciudad chica de Oliva pues si hay alguien de Oliva después escuchan a ver pero tiene un significado más allá del tamaño del evento todo evento realmente tiene un significado y pienso hoy bueno el momento del salame y demás de esto de verse y de experimentarlo lo que pasa es que yo creo que como todo evento es el encuentro con el otro el evento habla de un espacio de encuentro el espacio de encuentro vos podés proponer una serie de pautas y como decía Cristian cuando estaba contando un poco la dinámica hay gente que va a los eventos a comer hay gente que se va a encontrar con un otro para contarle lo que hizo la semana hay gente que va a ir a tomar la propuesta que vos le estás dando hay gente que va a ir a reconocer digamos cómo van cambiando no sé una maquinaria agrícola en el caso del sector agropecuario pero también hay gente que simplemente va para encontrarse con otras personas y llevarse de ahí algo que pueda multiplicar en el interior de su comunidad y cuando hablo de comunidad hablo de la comunidad o profesional o hablo de la comunidad en la que habita o hablo de la comunidad familiar en el entorno cercano yo creo que las posibilidades de lo digital son muy amplias pero no hay que perder de vista esto del acto comunicativo que implica el encuentro con el otro y empatizar con el otro y mirarle la cara mirar si se está aburriendo si lo que vos le propones no es lo que fue a buscar interactuar cambiar sobre la marcha resolver un problema un montón de veces nos ha pasado a nosotros que por verle la cara a lo mejor a una novia vos te das cuenta que hay un error en lo que vos creíste que ella estaba esperando de un momento determinado de la noche por dar un ejemplo y sobre la marcha la expectativa o la experiencia nuestra nos hace cambiar lo que estamos planificando y a lo mejor lo podés resolver lo digital no tiene esas ventajas se nos complica un montón creo que el beneficio también de lo virtual es como mencionaban de tener la oportunidad de participar de ciertos congresos capacitaciones charlas etcétera que quizás antes por el día a día por el traslado y demás no podíamos participar y quizás hoy este contexto nos favorece entonces quizás viéndolo de acá un futuro poder llegar al engranaje justo de ambos mundos ¿no? Sí, bueno ahí Franco nos hacía como ese comentario que no es pariente no fue coaptado para venir y apretado otro miembro otro miembro del circo por ejemplo yo creo que mira Franco tiene una voz hermosa es locutor lo que nos conocemos del trabajo cotidiano en gobierno y no escuchar la voz de Franco por ejemplo es una diferencia no es lo mismo leer lo que él nos está proponiendo que quizás escucharlo y decirnos hola primo y buscar esa socialización a partir de digamos del encuentro eso es la vivencia nosotros en el Ministerio de Agricultura tenemos un evento anual que tiene que ver con olores sabores y disfrutes y que hoy se nos está haciendo muy cuesta arriba forma parte de muchos procesos de reflexión interna del equipo que no logramos salvar porque el evento está enfocado en reconocer los sabores de los quesos de nuestros fines ¿cómo los llevo yo a los digital? ¿cómo logro que vos separes y digas qué grandes quesos que hacen en Córdoba y por qué yo le sigo comprando a empresas extranjeras vamos todavía muchachos apostemos por el desarrollo productivo regional eso es lo que yo quiero que se lleven de ese evento yo como equipo yo como equipo de trabajo yo como equipo de comunicación y entonces estamos pensando en cómo hacerlo lo más probable es que no podamos resolver en el corto plazo es un evento que siempre ya lo estaríamos armando que se hace entre noviembre y diciembre se llama la noche de nuestros quesos y nuestro tiene que ver con que el cordobés trabajamos por el gobierno de Córdoba por ende digamos el objetivo es realzar la producción cordobesa pero el objetivo nuestro es que el cordobés reconozca la calidad de productos y que sepa que somos una de las principales cuencas lecheras de la Argentina y que producimos excelentes quesos y que si alguna vez alguien escuchó hablar de una Francia que tiene caminos del queso Córdoba es capaz de ofrecer lo mismo en eso estamos hace tres años que venimos haciendo la edición cada vez con mejoras de repercusiones arrancamos regalando entradas y pidiendo por favor que vayan a diciendo en dos años no tenemos más es de cortesía es un evento que tiene que ver con difusión y promoción con lo cual no vendemos entradas no se venden se entregan por cortesía para promocionar las pymes y en el último evento tuvimos que decirles que no hago un montón de gente porque no los podíamos invitar y la verdad tuvo una réplica enorme pero hoy por hoy no sabemos en qué momento vamos a lograr sostener ese eje de comunicación que era el evento lo simbólico la historia que se llevaban de ahí el queso con ojo el queso azul las texturas los sabores los olores que un día como hoy a las 7 de la tarde si yo le hablo de que hacemos uno de los mejores quesos azul de la argentina ustedes ya empiezan a sentir ese sabor y me quieren matar porque están pensando en una buena picada como para cerrar la tarde bueno yo tengo que recuperar eso volverlos a hacer sentir eso pero bueno es una propuesta pensada por favor Sil que tengan consultas bueno un aporte hago y también unas preguntas bueno saludo María José Cristian ahí también lo veo a Franco bueno muchas gracias por todo lo que han compartido primero bueno una pregunta y un aporte para María José el aporte es el siguiente en esto de que haya algo físico lo que pasa es que la logística es muy cara pero yo he estado en este tiempo en lo que le llaman eventos virtuales colaborando con una empresa y lo que hacen es al mismo tiempo le hacen llegar un catering a través de unas cajas súper bien presentadas etcétera en simultáneo entonces llega el catering pienso en los quesos o en una fija lo que pasa es que eso tiene un costo de logística importante hay que ver dónde es eso y al mismo tiempo que vos ingresas por ejemplo este zoom entonces allí tenés aunque sea la parte del olfato y del gusto con toda esa presentación que al ser personalizada en esa caja etcétera etcétera es como que tenés esa llegada a la persona con esto que decíamos individualizado pensaba en lo que contaba Cristian de la pequeña historia que puede llegar digamos en papel porque ahora es todo virtual entonces rescatar esa parte esto digamos era de una empresa de Buenos Aires y que lo hacía en la ciudad de Córdoba ya después si te tenés que ir al interior supongo que debe ser un poquito más complejo pero bueno depende la inversión que cada institución pueda hacer en esa parte de la logística porque el catering creo que es más o menos lo mismo que el costo de la logística pero la pregunta es ¿cómo han resuelto hasta ahora en estos eventos virtuales en los que comentas vos María José tan difícil que es gente acostumbrada al encuentro al apretón de mano a compartir qué sé yo algo para comer toda experiencia que involucra todos los sentidos cómo lo iban resolviendo en esa parte y bueno mira si puede compartir algo sobre eso si ha tenido alguna experiencia también de ese tipo vos María José ¿qué vas a contar? no nosotros puntualmente desde el ministerio organizamos algunos eventos y participamos como área del gobierno de Córdoba en otros los eventos se cayeron como un aipes o sea como un castillo de naipes al menos en el sector agropecuario quedaron solamente las instancias de capacitación e intercambio como un bastión casi de sostén para para poder mantener el evento por ejemplo este año fue la primera vez desde 1857 si no le pifio el número no perdón si no ciento pico de años no me acuerdo los cifras discúlpenme pero desde que se inauguró la Rural de Palermo es el primer año que no se hace la Rural de Palermo o sea un evento que por atrás tiene sponsors que ustedes no se imaginan que tiene por atrás un respaldo económico increíble es la primera vez que no se hace estuvieron pateando esto a nivel experiencia la estuvieron en un principio en marzo hablaron de que de julio se corría agosto de agosto fuimos a octubre y de octubre avisaron que no sé que se suspendía obviamente la situación en el AMBA era imposible sostener Buenos Aires como provincia y proveedora de los principales expositores de la Rural de Palermo no lo pudo aguantar y además no te daba la certeza es una exposición que se empieza a armar tres meses antes de su organización digamos sé que cuando vos decís julio estás hablando de yo tengo que estar entrando en mayo en la rural o fines de mayo entonces era muy difícil la programación los eventos agropecuarios en el campo tenían un panorama un poco más de expectativa porque eran a campo abierto con todas las ventajas que traía en ese momento cuando se empezaron a hablar y los dos grandes del agro en Argentina agroactiva y expoagro se hicieron en virtual expoagro tomó la aposta o sea expoagro ya se había hecho en 2020 en marzo pero lo que hicieron fue redoblar la apuesta y largar una exposición virtual a mi a mi análisis este como se diría demasiado acelerada y sin medir un poco las consecuencias de esa de esa de esa empresa no no funcionó y quizás con eso se va a llevar puesto un poco también el año porque es una de las más grandes pero pero bueno yo estoy una convención de que vamos en contra del modo pero no se ha resuelto en realidad si por ejemplo las rurales las grandes rurales de Córdoba que son la de Jesús María y la de Río Cuarto lo que sostienen es el remate con un protocolo del COE para los remates porque el remate es una especie de encuentro o sea no es lo mismo el online y muchos de eso por ejemplo a modo de resolver instancias se hicieron con instancias de remate solamente y los animales para no tener tanta gente trabajando se mostraban en grandes pantallas y estaban en corrales o sea online vos los veías a los grupos de los animales recorriendo recorriendo pistas que no eran las de la rural que es lo que se costó eso fue una moda hacerlo con protocolos de ingreso de comprador vendedor y un remate televisado esa fue como un espectáculo me pareció que fue buena como un híbrido como un mixto es lo que planteaba Cristian es como un híbrido sí pero bueno también a ver el ámbito de remate tiene trayectoria de hace varios años que se vienen haciendo remates televisados a ver el sector busca sentir el marrillo el sector busca tiene que ver con el background de lo que decían ustedes de los espectadores o el público o sea como es pero bueno te preguntaba para ver si le habían encontrado como la vuelta de lo virtual pero están en ese camino está bien gracias yo con la charla de Cristian me llevo varios puntos para repensar así que anoté y bueno la misma pregunta para Cristian si vos tenés algún evento así que vos podés contar y que digas virtualmente funcionó me gustó esto algo para contar virtuales para organizaciones con las cuales yo trabajo pero han sido eventos netamente el objetivo informativo o sea ser un objetivo informativo decir no es que no nos importaba el comportamiento de las personas pero eran netamente informativos los eventos no era comunicativo no se buscaba la motivación y aparte eran eventos que se hacían obligatorios o sea si había que estar y el público era cautivo ahora el único evento que no es cautivo y que tiene que ver con las emociones lo estamos empezando a planificar empezamos la semana pasada que es la ceremonia de colación del instituto que eso sí es netamente experimental va a ser una colación que va a ser producida en un estudio de televisión de hecho yo coordinador del evento lo coordino con un director de televisión es un director de un noticiero porque va a decir yo controlo la parte comunicacional pero esto es una gran puesta en escena técnica que yo no sé de técnica y no lo puede hacer por ejemplo el encargado de una pantalla el encargado de la luz tiene que ser un director un director de televisión y por ejemplo hemos tenido una primera capacitación hemos contratado un coach que nos está preparando sobre lo que es el lenguaje audiovisual yo en la facu tuve lo que es el lenguaje audiovisual pero no le lleve mucho el apunte pero nos están preparando en la cuestión de la expresividad de los planos estamos viendo la expresividad por ejemplo en las ubicaciones estamos trabajando con una asesora de imagen en lo que es el tema de la colorimetría de la indumentaria el color por ejemplo con la indumentaria con la indumentaria de espacio estamos viendo el tema de la emoción y los colores o sea nos cambia todo o sea yo antes cuando planificamos este evento eran otras cosas que investigábamos y los objetivos que nos plantea la dirección del instituto siguen siendo los mismos que el año pasado se centran en incrementar la cantidad de inscriptos el próximo año lograr la decisión positiva de los asistentes lograr compromiso con la empresa o sea los objetivos siguen lo mismo los objetivos no cambian y bueno y ahí estamos esto es un desafío nuevo pero es el primer evento que estamos haciendo donde si aceptamos yo acepto trabajar la cuestión de la emoción pero antes no hice ninguna así ¿y los estudiantes cómo estarían? o sea participando online desde su casa y vos coordinando todo en el estudio así sería el instituto tiene más del 70% de los estudiantes del interior del país o sea no están en Córdoba y en el interior del país muchos de estos estudiantes si bien tienen un nivel socioeconómico y un acceso a la tecnología pero muchos se encuentran en zonas donde no son urbanas por ejemplo entonces estamos ahí trabajando la idea es estamos trabajando con una cuestión de una realidad aumentada donde vos te vas a poder acceder a tu diploma vos vas a sacar la foto de tu familia en tu casa y esa foto la vas a ver la vas a compartir mira que nosotros en la colaboración cuando lo hacíamos nosotros evaluamos muchísimo cada evento que hacemos lo evaluamos muchísimo muchísimo la evaluación es fundamental y aparte porque es lo que a mí me permite cobrar yo cobro en función de la evaluación entonces por eso hay tanto interés en hacerlo y más allá del resultado en la evaluación y bueno y lo que veíamos en nuestras colaciones era lo más importante era eso el chico con el diploma y los padres papá que nunca vinieron a Córdoba papá que dejaron a sus hijos acá y nunca más se preguntaron ni que estudiaban ni nada y es como restablecer un vínculo en ese paréntesis que el alumno hace los tres años ahí estamos viendo cómo rescatamos cómo rescatamos eso cómo rescatamos las historias y estamos trabajando por ejemplo con el tema ahora sale una encuesta que no se lo hacemos los egresados sino que se lo hacemos a jóvenes que tienen la misma edad sobre la cuestión de la emoción y la música las canciones y la música hay una lista de temas y estamos trabajando con la cuestión de lo emocional cuáles son los temas y qué emociones trabajan ellos porque para mí a la edad que yo tengo que es el doble de la edad de ellos un tema me puede emocionar de esta forma otro tema prepara pero yo no sé si eso es verdad o no estamos trabajando en los temas años anteriores años anteriores si hacía esto si le buscamos los egresados le hacíamos una encuesta o una muestra y le preguntamos la cuestión de la música para nosotros los que hacemos eventos los primeros segundos son claves ese es el efecto de expectativa que se llama es clave nosotros cuando empezamos las colaciones ponemos tres temas musicales y esos temas tienen que domar la fiera entonces esos temas musicales están puestos en función de algo a veces nos falla a veces porque eso es algo que no podemos con certeza tenerlo pero si te imaginas si antes del COVID hacíamos esa investigación para saber cuáles eran los temas que lograban emocionar y tranquilizar al estudiante imagínate ahora y hay un trabajo previo de producción la colación va a durar una hora no más de una hora tiene que durar ¿y cuántos son? 350 350 380 agresados cuando lo hacemos físico tenés que lograr que todos se puedan conectar es que ahí estamos viendo eso porque no todos se pueden conectar y uno que falte dos que falten en el curso es conflictivo eso pasa mira me dispara a una próxima charla en el caso sea posible cuando me hablas de corometría de música y todo eso doy un gran disparador para el tema de todo lo que tiene que ver con eventos inclusivos el de ser inclusivos en los eventos y tener en cuenta todo esto y tener mayor conciencia porque también nosotros somos el medio para que las organizaciones se den cuenta de esto así que me encanta estar escuchando que tengan en cuenta todo esto ¿no? porque no sé si siempre al ser presencial no sé si siempre se ha tenido en cuenta en general es que por ejemplo en estas situaciones es donde más por ejemplo se van a centrar estas cosas estas cosas por ejemplo de la inclusión de lo sustentable ahora es cuando más se destacan esas cosas y hablando de eso que decís vos muchos clientes nos piden queremos un evento verde queremos un evento sustentable queremos un evento inclusivo ahora si no hay una política de la organización que tenga que ver con la inclusión con lo sustentable yo en el evento no puedo hacerlo y prefiero no hacer nada porque lo peor en los eventos es cuando no hay una coherencia en lo que vos estás experimentando por parte de la empresa y lo que la empresa está diciendo de otro lado entonces frente a la incoherencia preferimos dejar como está y sigamos como estamos inclusivo no significa que yo diga señoras y señores o compañeros no sé profesores o porque ya no es solamente la rampa tal cual tal cual Cristian y son cuestiones tan tan mirá que nosotros siempre la colaboración tenemos tres sillas porque yo no sé yo sí sé y controlo que nuestros egresados por ejemplo personas que tienen sobrepeso nosotros sabemos quiénes son dónde están y no es que andamos con la silla por detrás calculamos dónde justo se sienta pero por ejemplo no es una silla no sé si todas las sillas son plásticas de esa persona de caño o si fuera de caño está reforzada no tiene que ser igual y hacemos hacer las sillas es la misma silla nada más que está súper reforzada y a veces nos pasa que tenemos tres sillas para familiares que yo no sé quiénes son los familiares que vienen tienen sobrepeso o no por ejemplo y la forma yo me acuerdo que la forma en que vos les decía a un familiar que vos tenés una silla que va a ser mucho más segura no ha tenido muchos conflictos no ha tenido muchos problemas nosotros por ejemplo en la ceremonia cuando nuestras edecanes se acercaban para decirle que había una silla o que no se sentara ahí que le traíamos una silla pero un montón de respuestas y eso nosotros pensamos que haciendo eso es una forma de ser inclusivo no eso no es ser inclusivo es cuando hay una una política cuando hay vamos a decir sí una política organizacional que piensa en la cuestión del inclusivo es fascinante este tema yo me acuerdo que hemos tenido un montón de inconvenientes con eso de la silla con eso de la inclusive que por ahí poníamos gente hombres para que los chicos ayudaran a bajar a las chicas entonces el problema que hemos tenido que por ejemplo que por ejemplo una chica que ayudara a bajar a un chico entonces viste pero no sé y en los eventos pasa esto y es tanto el canal que dejamos abierto nosotros cuando hacemos las evaluaciones que estas cosas nos ponen por ejemplo me parece fundamental lo de las evaluaciones ¿no? porque por ejemplo a mí yo lo hablo desde la experiencia de usuaria cuando tuve mi colación mi abuela era una persona de sobrepeso y me acuerdo que me llegó la encuesta que si vos tenías algún familiar con algún tipo de discapacidad además lo instalas para que te ubicaran bueno yo ya en la encuesta todo nunca más se comunicaron conmigo yo conocía el que organizó el evento entonces él obviamente super ayudó pero porque yo tenía justo ese contacto y que bueno hacerle también ese seguimiento porque va más allá de hacer la evaluación y de recolectar esos datos sino que haces en base a eso y siempre se vuelve lo mismo lo que vos decís el tener la política pero bueno yo me redesvié perdón pero es súper interesante realmente hablar de eventos por eso por ahí cuando escucho a alguien que disminuye la importancia de eventos como que me saltan ahí las antenitas y mira y una cosa que no aclaramos al principio el título que pusimos con María José era los no eventos una cuestión retórica es un juego de palabras porque casualmente lo evento tiene que ver con lo eventual tiene que ver con lo ocasional con lo que se hace así porque sí porque se hace de una forma esporada y claro entonces decir no, no es el evento este evento es el no evento en la medida que nada puede ser eventual nada puede ser aleatorio nada puede ser sin planeamiento totalmente es el planeamiento estratégico que decíamos anteriormente pero sobre todo no hay evento si no nos hacemos cargo de que hay personas del otro lado que piensan y sienten distintos y que tenemos que satisfacer esa expectativa y esas necesidades y que hoy en este momento donde la emoción se pone de manifiesto y se juega tenemos que rescatar todo eso y la única forma de rescatarla es a través del discurso a través de los discursivos del lenguaje no solamente verbal tal cual tal cual bueno Cristian María José muchísimas gracias por haber participado y todos los que hoy fueron parte de esta charla creo que no sé si los paso a todos nos quedamos con ganas de más lo bueno es que podemos seguir dando lugar a estos espacios que nos enriquecen a todos así que muchísimas gracias a todas y todas y nos vemos en el próximo encuentro gracias a ustedes nos vemos gracias por escuchar que estuvo buenísimo bueno María José Cande ¿salió todo bien? ¿salió todo bien?